Regresamos a la provincia de Corrientes, a la localidad de Chapeyú, así está desarrollando por supuesto el acto conmemorativo por la muerte del general de San Martín, Pablo Viña, 160 años que está pasando en este instante. Efectivamente, bueno, los actos, los homenajes al general José de San Martín y este acto, por cierto, imponente. Unas 800 personas están encabezando este desfile aquí en la avenida principal de esta ciudad correntina. 800 personas entre adultos y chicos, porque aquí lo estamos apreciando en estos momentos, son muchos los chicos que están desfilando de colegios secundarios, de colegios primarios, también de jardines de infantes. No solamente de la ciudad de Chapeyú, sino de diferentes localidades de toda la provincia de Corrientes que dicen presente en este día tan importante para todos los argentinos y particularmente para aquellos que residen en esta ciudad que vio crecer al general José de San Martín. En esta lindísima ciudad de Chapeyú, Alejandro, que luce más linda que nunca, una ciudad espléndida. Por suerte el tiempo está acompañando, el cielo está despejado, el sol está radiante y estamos compartiendo en este 17 de agosto justamente este acto central, este homenaje al general José de San Martín. Estamos regresando a minutos, si les parece, con más detalles de este acto, con más detalles de lo que está pasando aquí en la ciudad de Chapeyú. Claro que sí, Pablo, una ciudad que además respira al general San Martín en cada uno de sus rincones y espera todos los años justamente este momento. Estaremos de regreso en instantes, también con la información con ustedes en cualquier momento.